...síndico municipal y público que nos acompaña a través de las redes. Le damos inicio este 22 de marzo del 2022 de la sesión de ayuntamiento de la Comisión de Hacienda en conjunto con la Comisión de Obras. Siendo las 11 horas con 14 minutos, les damos la más cordial bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos como coordinadora de los trabajos y de la Comisión de Obras Públicas Municipales como coadyuvante. Y en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento de Tomada, Jalisco, que se refiere a la verificación de cómo, le solicito a la Secretaría Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia por todo. Claro que sí. Buenos días. Con su permiso, regidores. Como lo indica la Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Síndico Municipal, Nicolás Maestro Landero. Presente. Regidora, Ana Priscila González García. Presente. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora, Karen Yesenia Jévalos Hernández. Presente. Regidora, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora, Celia Guadalupe Sábaro Villagómez. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes seis regidores integrantes de este órgano colegial. Además, se informa que se recepcionó por parte de la Presidencia de esta Comisión oficio suscrito por el Presidente Municipal, mediante el cual solicita se justifique su inasistencia, toda vez que con anterioridad tiene actividades programadas inherentes al CAE. Encontrándonos presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas, se procede a declarar que existe corum, dando inicio formal y validez a esta sesión ordinaria, tal como lo señalan el artículo 51 y 58 del reglamento en materia antes citado. Asimismo, en votación económica, les pregunto a mis compañeros si están a favor de la inasistencia del Presidente Municipal y la regidora del Presidente Municipal. que lo manifieste levantando su mano. Igual de la regidora Priscila, por favor, que se llegó a un oficio justificando su inasistencia. Si tienen a bien, aprobarlo también, de igual manera, por favor. Aprobado. Le pido, Secretaria, continuar con el orden del día. Claro que sí, en cumplimiento al segundo punto del orden del día, pues se da la actura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del código. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, proyecto de dictamen de comisión de los turnos número 72 y 82 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de diciembre del año 2021. Así como 97 y 109 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. Segundo, proyecto de dictamen de comisión del turno número 110 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. Tres, proyecto de dictamen de comisión del turno número 92 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. Cuatro, iniciativa con dispensa de trámite. Punto cuarto, asuntos generales. Punto quinto y último, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. En relación a la orden del día propuesto por la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, pregunto si tienen alguna observación al respecto. No. Si no hay comentarios, le solicito lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Así es de aprobarse. Aprobado. Continúen con la orden del día. Claro que sí. Como no soy la presidenta, el tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Doy lectura nuevamente. Como punto primero, proyecto de dictamen de los turnos número 72 y 82 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de diciembre del año 2021, así como 97 y 109 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. Punto 2, proyecto de dictamen de comisión del turno a comisión número 110 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. Punto 3, proyecto de dictamen de comisión del turno número 92 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022, inciso de iniciativa con dispensa del término. En ese sentido, respecto al primer punto, que es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta con la comisión de obras públicas, el cual corresponde a los turnos de la comisión número 72 y 82 de la sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el 16 de diciembre del año 2022, así como el 97 y 109 de la sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el 27 de enero del año 2022, que tiene por objeto el estudio y análisis que integran diversos proyectos de obras en el programa anual y obra pública del municipio de Totala, Jalisco. Por lo que me permito informarles que el director de obras públicas municipales remitió un dictamen de viabilidad de obra pública, el cual se integró al proyecto de dictamen que se les hizo llegar. Le solicito al secretario técnico de lectura a los puntos de acuerdo propuestos. Claro, sí. Como punto primero, se aprueba instruir al titular de la Dirección General de Obras Públicas Municipales para que dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas y presupuestales, realice las gestiones ante las dependencias municipales, estatales o federales competentes con la finalidad de atender la petición de los vecinos. Punto segundo, se faculta al presidente municipal y al secretario general de este ayuntamiento ha suscribido la documentación inherente al cumplimiento de este acuerdo. Les pregunto, compañeros, si tienen el uso de la voz, si quieren hacer alguna manifestación respecto a estos puntos. Adelante, la final. Solo preguntar si una de las obras, con más bien está el presidente de la Comisión de Obras Públicas. Hay algunas que todavía están pendientes, no están incluidas aquí todavía. ¿Están en observación? Todavía están en observación. Los que estamos dando lectura a nosotros son los que se turnaron a la Comisión de Hacienda para su valoración y su aprobación, que los lleva a trabajar de manera conjunta. El regidor tiene otras que de manera independiente se les hicieron llegar a su comisión. Estas son las que van de manera conjunta. Se están aprobando de acuerdo a los dictámenes de Obras Públicas, el director de Obras Públicas. Sin embargo, se mandarán al proyecto anual para verificar su programación, y en su caso, el presupuesto, cuando exista la partida presupuestal que lo permita. Gracias. Adelante. En ese sentido, y lo comento, toda vez que está presente la Comisión de Obras Públicas, presente la Comisión, hago el reconocimiento que próximamente igual presentaré unos temas para que sean incluidos al Programa Anual de Obras Públicas, claro, toda vez que exista el recurso presupuestario para ello, o algún programa federal o estatal para poder dar cumplimiento con algunos de los requerimientos que la sociedad nos está reclamando. Pero voy nada más como mero comentario. Claro que sí. Bien, se pone a su consideración, si están de acuerdo a aprobarlo, levantando su mano, por favor. Aprobado. Pues aquí quiero agradecer su presencia a los compañeros de la Comisión de Obras Públicas, y nos quedamos los integrantes de la Comisión de Hacienda para continuar con los trabajos. Muchísimas gracias. Gracias, y bueno, con permiso. Gracias. 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 Bien, compañeros, para continuar, respecto al segundo punto, que es el proyecto de dictamen de la Comisión, con número de 1.010 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 27 de enero del año 2022, que tiene por objeto el estudio y análisis de la propuesta de la regidora Laura Liliana Olea Frías, de otorgar en donación al Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Entónalá el inmueble en el que se encuentra sentado dicho instituto. Gracias. Asimismo, les doy cuenta del informe remitido mediante oficio 438-2022, de fecha 18 de marzo, en el cual informa que existen dos juicios laborales, los cuales es el estado procesal actual, es interlocutoria de incidente de competencia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Bien. Secretaria, les solicito de lectura a los antecedentes, por favor. Claro que sí. Como punto primero, se aprueba la desincorporación del dominio público para que se incorpore al dominio privado el bien inmueble de propiedad municipal ubicado en la finca marcada por el número 85 sobre la calle Pedro Moreno, de la población de Entónalá, Jalisco, con una extensión superficial aproximada de 195 metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos. Al norte, en 6 metros, con propiedad privada. Al sur, en 6 metros, con la calle Pedro Moreno. Al oriente, en 32.50 metros, con el vendedor. Al poniente, en 32.50 metros, con propiedad privada. Punto segundo, se aprueba transferir la propiedad mediante la suscripción de un contrato de donación entre este ayuntamiento y el OPD, Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, respecto del inmueble descrito en el punto anterior. Tercero, si instruye al director jurídico para que conforme a las acortades que tiene para ello asignadas y incumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve a cabo la elaboración del contrato de donación en materia del presente dictamen y realice la entrega física, jurídica y material del inmueble que se entrega en donación. Hecha entrega se verificará de forma inmediata con la suscripción del contrato de donación. Cuarto, los gastos de escrituración del inmueble descrito en el punto resolutivo primero, derivada de la donación a favor del OPD, Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, correrán a cargo del dicho organismo. Quinto, notifíquese a la titular del organismo público descentralizado, Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, y contenido del presente acuerdo para su conocimiento y efectos correspondientes. Sexto y último, se autoriza el Presidente Municipal, Asilio Municipal y la Secretaría General del Ayuntamiento para que suscriban la documentación directa, cumplimiento y institución del presente acuerdo. Es cuanto. Bien, compañeras, en la sesión anterior bajamos este punto en relación a saber cómo existaba la situación de los asuntos legales que tiene el Instituto. Nos informa la directora que solamente cuenta con dos juicios, los cuales están todavía en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y que no generan mayor riesgo, aparentemente. Aparentemente. Pero igual tenemos proyectos, apoyos que pueden servir para el Instituto de la Mujer y que es prioridad darle salida al crámite para que puedan ir a continuar con los trabajos propios del organismo. Entonces, si hay algún comentario al respecto. Bueno, si ahora se me permite, considero que en esta parte sí es viable toda vez que existe, ahora sí que un recurso etiquetado para el efecto de construir un centro de protección de las mujeres. Entonces, caso contrario que en el anterior, su servidor, en el caso del Instituto de la Mujer no existe. ¿De la Mujer? De la Mujer. De la Mujer existía de mi parte esa duda. Entonces, en este caso es bueno porque van a construir un inmueble que superurge en Tonalá y en esta parte de la zona metropolitana porque considero que también le va a dar servicio a algunos otros municipios que colindan en Tonalá para el efecto de poder dar una mayor atención y protección a las mujeres conectadas. De mi parte cuenta con el apoyo para el efecto de aprobar este tema. Gracias. También de mi parte el apoyo que se le está dando a la mujer el día de hoy. Las mujeres, el machismo mexicano se ha acelerado demasiado y han sufrido maltratos y este predio que se le requiere proporcionar al Instituto de la Mujer me parece adecuado para la atención de estas víctimas en Tonalá, de estas mujeres violentadas que necesitan el auxilio de manera inmediata y la respuesta por parte del gobierno. Se me hace muy acertada la situación para poder apoyar a las mujeres. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, regidor. Bueno, si no hay más comentarios que realizar, se pone en su consideración para su votación. Lo tengan levantando su mano, por favor. Aprobado. Bien, respecto al tercer punto, que es el proyecto de dictamen de la comisión del turno número 92 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022, que tiene por objeto el estudio análisis de la propuesta del presidente municipal, mediante el cual informa que se recibió ante las oficinas de la Secretaría Particular el oficio CBMI 547-2021, suscrito por el doctor José de Jesús Méndez de Lira, en su carácter de director general de la OPD Servicios de Salud Jalisco, en el cual solicita el cambio de acuerdo de como dato a donación del área ubicada en la unidad administrativa Plaza Jalisco a favor de dicho organismo. Secretaria, le pido de lectura a los puntos de acuerdo. Claro que sí, con su permiso, regidores. Como punto primero, se aprueba la desincorporación del dominio público y consecuente incorporación al dominio privado del inmueble ubicado en la calle Zapopan, sin número de la colonia Jalisco, primera sección. Segundo, se aprueba suscribir contrato de comodato entre este ayuntamiento de Torrala, Jalisco, y el OPD Servicios de Salud Jalisco respecto del inmueble ubicado en la calle Zapopan de la colonia Jalisco, primera sección. Con el objeto de emigrar el centro de salud de la colonia Jalisco. Tercero, instruyase la dirección jurídica para que integre el expediente correspondiente y proceda a la elaboración del instrumento jurídico que formalice el presente acuerdo. Cuarto, notifíquese al organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco que cuenta con un plazo de un año a partir de la suscripción del instrumento jurídico correspondiente para que lleve a cabo el objeto del comodato. Caso contrario, el inmueble se regresará al servicio público. Quinto, será causa de revocación del contrato de comodato en caso de que se le dé un uso distinto al que se está otorgando. Sexto, notifíquese al doctor Edgar Jesús Ramírez Chávez, director general de la Región Sanitaria 11, Centro Tonalá de Servicios de Salud Jalisco, el contenido del presente acuerdo para su conocimiento y efectos correspondientes. Séptimo, se autoriza el presidente municipal, al síndico municipal y a la Secretaría General del Ayuntamiento para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente acuerdo. ¿Es cuánto? No, sí, no, no. Este, se perdura las desinformaciones. No, no. En el caso de que se encontraba bien. Pero es que no puede que sube tu contrato. Sí, sí, sí. Si no está... No, no, no. Bien, adelante síndico. Pero tengo una duda. Sí. Queda siempre... Bueno, ellos lo solicitan en donación. ¿Va a quedar incomodato? Incomodato. Incomodato. Les explico, inicialmente el escrito que recibe la presidencia municipal nos pide que sea un cambio de comodato a donación de lo que inicialmente hace varios años era un centro de residuos biológicos que por causa de utilidad les sirvió como el centro de salud que se encuentra en la plaza de la colonia Jalisco. Sin embargo, el espacio ha sido muy pequeño para la cantidad de usuarios que ellos atienden. Nos pidieron hacer un cambio de este espacio para cambiarse a lo que era la antigua delegación de la colonia Jalisco. En los trabajos que estuvimos haciendo de campo, verificamos que efectivamente el espacio que actualmente tienen es muy pequeño y los servicios que ellos pudieran dar o ampliar son insuficientes los espacios para poder continuar. Lo que hicimos es hacer un cambio y lo que se hace con este proyecto es hacer un cambio para que se muevan a lo que era la antigua delegación de la colonia Jalisco y ahí se puedan ampliar. El edificio es más grande, tiene mayor capacidad y cuenta con toda la infraestructura para poderse ampliar y poder dar esos servicios, inclusive un espacio de estacionamiento para en caso de una emergencia poder contar hasta con el servicio de violencia. Se verificaron estos trabajos, se hizo un censo con la población de la colonia Jalisco, en donde ese centro de población nos arroja que la gente está de acuerdo y que requiere que se instale el centro de salud en ese espacio. Entonces, por eso es esta propuesta y están de acuerdo en que en lugar de que sea una donación, sea un comodato, siga perteneciendo al ayuntamiento sin la necesidad de integrarse o dejar de ser patria del patrimonio del municipio. Y nos estuvimos realizando con mesas de trabajo con ellos y están de acuerdo en que sea de esa manera. Una pregunta, ¿no afecta con el proyecto que traen también de la Procuraduría Social? ¿No es la misma idea? No afecta porque el espacio, lo que estaba funcionando ahorita en ese espacio que vamos a cambiar el centro de salud, o que se propone cambiar el centro de salud, actualmente funciona como comedor comunitario. Estaríamos haciendo el cambio. Por ejemplo, el comedor comunitario se iría a la plaza y los servicios de salud se estarían trasladando al área de la antigua delegación de la Polonia Jalisco. ¿Alguna otra duda, compañeros? No, de mi parte nada más era esa duda si quedaba en donación o comodato, pero bueno, ya me aclaró que empezamos a tratar de incomodar. Bien, entonces ponen su consideración, si tienen a bien aprobarlo y levantando su mano, por favor. Aprobado. Ahora bien, respecto al cuarto punto, que es iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar la creación de 40 plazas de policías pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública de Donalá Jalisco. Secretaria, le pido de lectura a la iniciativa. Claro que sí, con su permiso. Como punto primero, se aprueba la creación de 40 plazas de policías de línea pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública. Segundo, se aprueba la modificación de la plantilla de personal y organigrama general del Ayuntamiento Constitucional de Donalá Jalisco del presente ejercicio fiscal 2022. Tercero, se autorizan modificaciones y ajustes al presupuesto de egresos del municipio de Donalá Jalisco para el ejercicio fiscal del presente año. Cuarto, se faculta al comisario de Seguridad Pública para que, de conformidad al reglamento de policía y buen gobierno del municipio de Donalá Jalisco, se realice el proceso de ingreso a los aspirantes según lo estipula la reglamentación vigente. Quinto, se instruye al titular de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, al titular de la Dirección Administrativa de la Comisaría, para que, en coordinación con el Tesorero Municipal, se realicen las modificaciones a la plantilla de personal y a la tabulación de sueldos y salarios prevista para las plazas de reciente creación en el organigrama general según la legislación aplicada. Sexto, publiques el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de este Ayuntamiento Constitucional de Donalá Jalisco. Séptimo, notifiques al Congreso del Estado de Jalisco el contenido del presente acuerdo y requeridas a los ejemplares necesarios para la biblioteca de la misma institución. Octavo, se faculta al presidente municipal, síndico municipal, secretaria general y testorero municipal para que suscriban a documentación necesaria en cumplimiento al presente acuerdo. Bien, compañeros, les hicimos circular en sus antecedentes la petición que tiene el comisario en relación a los temas de seguridad pública y la necesidad urgente de poder ampliar esta cantidad de elementos, que serían 40 elementos para la comisaría. Les dejo el uso de la voz si tienen alguna observación que realizar. De mi parte, presidenta, entiendo la urgente necesidad de poder contratar más personal operativo en la comisaría, ya que, pues sí, se dotaron de más unidades, pero ahora sí se requiere más personal. Yo esta parte la entiendo porque al final del día lo que se requiere es que esas unidades estén en la calle y sería lamentable que por falta de personal estén guardadas. Y porque se paga un dinero por la prestación de ese servicio que se contrató, entonces sería un error que limitemos en contratar personal para que precisamente se cumpla con el objetivo para cual fueron adquiridas esas unidades en arrendamiento y sería un error, pues insisto, que estén guardadas las unidades por falta de personal. Pero también me llama la atención que valdría la pena una revisión en la plantilla de personal y sobre todo el presupuesto de egresos. Por algunas observaciones que incluso en el seno de esta comisión, bueno, no de esta comisión, no de ese trabajo que generó usted para informarle a todos los regidores del tema del personal, el supernumerario, el supernumerario, que por situaciones tal vez ajenas o involuntarias hubo una omisión en cuanto al bono del servidor público, en cuanto al allinado de los supernumerarios. Y creo que ese y otros temas más que traigo en observación, que ya en lo corto lo haría con usted, para efecto de que hagamos una revisión a la plantilla y al presupuesto de egresos. Valdría la pena. Para evitar futuros inconformidades o problemas, o incluso hasta llegar a temas policiales, vamos ayudándole al ayuntamiento a evitarlos con tiempo. Nada más esa sería mi observación. Regidora, y cuente con el apoyo porque insisto, sí urge más personal operativo en las calles. Lo que me llama la atención es, para el próximo 2023, y lo pongo a su consideración, señor síndico, señora presidenta de la Comisión de Acción, es lo siguiente, así, vamos a ocupar, elevar el presupuesto del ayuntamiento a 2 mil millones de pesos. Y lo he dicho y lo repito, necesitamos elevar el presupuesto, tenemos que ver el cómo, el cómo sí. Porque tenemos que seguir renovando seguridad pública, con estas plazas que estamos proporcionando, y a lo mejor vienen otros grupos operativos, como el Escolar o el DAVE, que ya no se encuentran, pero a lo mejor están en proyectos, no lo sabemos, pero a lo mejor vienen más unidades. Hemos dado un gran cambio en la seguridad pública. Se está trabajando de manera ardua en seguridad pública. La verdad es que han detenido muchas personas, se ha inhibido mucho la inseguridad en el municipio de Tonalá, y el día de hoy lo que requiere es apoyo. Y el elevar a 200 millones de pesos más el presupuesto de lo que viene siendo para seguridad pública 2023, y elevar a 2 mil millones de pesos el presupuesto anual del ayuntamiento, nos haría mucho bien, en el sentido jurídico, para los laudos que tenemos pendientes en este municipio. El día de hoy tenemos que fijar la postura del cómo sí, el cómo sí se puede dar un gran cambio para todo Tonalá, y el cómo sí se está dando un cambio en seguridad pública de Tonalá. Pero por supuesto que cuenta con mi apoyo, Presidenta, y le damos para adelante. Muy bien, gracias compañeros. En los dos temas, cómo aumentar el presupuesto para la siguiente administración, o para la recaudación que actualmente estamos trabajando, ya estamos trabajando hoy en temas de la común, en temas con la tesorería, y tratando de realizar algunas actividades que pudieran verse reflejado en un incremento para el municipio. Eso nos toca a todos, no nada más a la comisión. Yo creo que tendremos que hacer unas mesas de trabajo con todos los regidores, para ver la forma de cómo economizar gastos que probablemente son innecesarios, y cómo optimizarlos para poder salir de esta situación por la que estamos pasando ahorita, con tantos laudos, tantas demandas, y tomar ya esto de manera responsable para poder sacarlo adelante. Y que desgraciadamente afecta a la sociedad, y afecta a Tonalá. Así que ahorita nos vemos obligados a tratar de sacar adelante esta iniciativa de los 40 elementos, porque los temas de seguridad nos están afectando allá afuera. Y que muchos de los asuntos legales que tenemos también son temas de personas que vienen del tema de seguridad, porque no se cumplieron con los exámenes de control y confianza, porque hay procedimientos que se llevaron mal, pero que ahora nos toca a nosotros asumir la responsabilidad como tal, pero eso no implica que dejemos a la sociedad desprotegida, y que nos vemos obligados a cumplir con estas iniciativas para que podamos darle la seguridad que requiere la ciudadanía, porque no solamente se trata de patrulla, sino quién opera las patrullas, quién las cuida allá afuera. Entonces, por eso es la importancia de que demos para adelante con este trámite. Agradezco la confianza, y sin más, se pone en consideración, y someto con la aprobación, levantando su mano, por favor. Aprobado. ¿Juntos 1, 5? Juntos 1, 4. ¿4? Asuntos generales. Les pregunto a mis compañeros si tienen algún apunto que tratar en los asuntos generales. No, de bloquear que no. ¿Bien? Punto número 5, continúe con el orden del mío, por favor, secretario. El punto número 5 es señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión, y cierra de la presente reunión. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en la orden del día, y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión de trabajo, y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluido la presente sesión conjunta de trabajos de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, y obras públicas municipales, siendo las 11 horas con 43 minutos del día 22 de marzo del año 2022. Gracias compañeros por su presencia. Gracias. 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 Gracias.